Tu luz es como una reina Tus ojos me han hechizado Me gusta todo de ti Estoy muy enamorado Eres la fuente divina Eres como un malantial Eres el agua bendita Que mi sed viene a apagar Eres un ángel divino Y luces como una estrella Eres dueña de mi vida Para mi tu eres mi reina Eres hechizo de mar Y me tienes embrujado Eres lo mejor que tengo Lo mejor que me ha pasado Aquí no importa el ayer Miremos hacia el mañana Te quiero y eso es presente Amémonos con más ganas Mi mente ya no da más Estoy al cien por ciento No importa si por ti muero Es bonito lo que siento Mi cuerpo es como el fuego Y no se puede apagar Por eso es que yo a tu lado Todo el tiempo quiero estar Eres aroma de amor Eres esencia divina Eres mi hechizo de amor Así perfumas mi vida